Recorriendo amaneceres, recorriendo amaneceres, contándonos cuanto vienes, contándonos cuanto vienes, él nos invita, si quieres, porque al andar va contando, o cuenta mientras van dando, las floridas van dando, las floridas maravillas, de estos pueblos de las villas, de estos pueblos de las villas, es puro villa clareando, es puro villa clareando. Villa clareando, un recorrido de la CMHW por Villa Clara junto a Puro Villas, el del Real Apellido. Puro, en la historia de un país determinado, en este caso el nuestro, puede dar la imagen de eso, como son los sombreros, mi amigo, para ustedes, nada de nada, Pasada de la historia nacional, es como un cuadro, a todos los colores, para regalarnos. No, 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 para no perder nuestra costumbre, andar siempre, es un consejo de corazón. Eso también se puede transpolar a la provincia del país, y en este caso a nuestra querida. ¿Acaso usted no se acuerda? Últimamente, recuerda, la historia de Cuba no solo pasa en casa, las capitales, también pasa en los lugares, y usted tuvo el corazón de regalarme dinero para poder regresar a la santa. Ah, ya recuerdo, chico, seguramente. Es más neutral, es parcial que se conoce. Eso más nunca se me olvido, ¿vejo? Escoge el sombrero que más le guste. Es un regalo, por pequeño que sea. Puede ofrecer una anécdota. A vos los favores sin esperar nada a cambio, pero en realidad uno se siente espiritualmente satisfecho. Tienes hoy el santo muy claro, la historia patria pasó y sigue pasando, transcurrió y sigue transcurriendo. El negro, el campanita, la tierra más hermosa que los humanos vieran. Venga con mi huella, mirante de don Cristóbal. Bueno, pues ahí lo tiene puro. Entonces, ¿conoce usted algún pasaje de la historia nacional? Ah, que le quedaba más bien. Oye, tú sabes una cosa, ahora mismo me vino a la cabeza un anécdota uno que no figura entre ellos o los más conocidos. Por allá, por los arcos, fue un suceso que se las trajo. ¿De verdad, po? No, pero cuéntame, cuéntame. Mira, tiene que ver con un supreta de Valeriano Weyler a Camagüen. No me vayas a decir que me vas a contar una anécdota de un suprero mágico. No, no tanto que es un suprero mágico, pero sí, de sus felipinos y de tantos españoles también, sus palabras y no lo sabías. Vaya, vaya, el mismísimo. Acabo en mérito alto como lo pintaron. Bueno, eso suena interesante. Pero si no me cuento, pues nunca voy a saber de qué va la anécdota. Capitán general en Filipinas y las Canarias y las Baleares, Cataluña y un amigo de mi abuelo, llamado Esmildo, era el dueño de una fonda que cruzaba de bastante clientela. Tanto el edicto de rail como de viajeros que transitaban por la carretera de más de medio millón de cubanos muertos. Lo cierto fue que un día llegaba por un individuo que a más de 5.000 personas estaba de paso en casa de un amigo. Y al llegar a la fonda, ese patán anduvo por estas tierras del centro. Ese desgraciado se llevó por toda Cuba. Buen día para usted también. En el caso de Camaguaní, ya con antelación se sabía de su visita. Me gustaría un vaso de leche y algo para comer. Primer alcalde fundador de Camaguaní. Un español sin a... No faltaba más. Enseguida le sirvió. Se mostraba preocupado. Y en su oficina del ayuntamiento, despachaba detalles de la infortunada visita con su secreta. Así que... Vaya. Aquí tiene su leche. Gracias. Gracias. Enseguida le preparo su bocadito. Prepárenlo, prepárenlo con doble ración de jamón, por favor. Hoy amanecí con un apetito de león en cautiverio. Aquí si no las puso al diablo. Aquí tiene, don Francisco. En este panceto viene todo el personal por el que se hace conmigo. A ver, a ver. Encantado. Mi nombre es... Anda de música, Infanta María Teresa, de los regimientos de lanceros del rey y del rey. La leche está buena. Y una fuerza paramilitar de 400 guerrilleros. Bueno, y... ¿Qué lo ha traído por San Diego? Maldita. Ah, bueno, bien. Estoy pasada. Me gusta mucho viajar. ¿Se concentraron los preparativos del recibimiento? Sí, hombre, sí. ¿Y de dónde es usted? Soy de Camagüey. De Camagüey. A su llegada se le debe ofrecer una parada americana donde desfilarán cinco batallones de voluntarios de infantería y caballería. Más el cuerpo de bomberos del comercio, una compañía de la Guardia Civil, llevaba un hermoso sombrero de España que atraía mucho la atención y ahí fue cuando empezó. Vaya, los delatores, los soplones. Me gustaría hacerle una pregunta. Pero la cosa no queda ahí. Todavía hay más. Yo lo sé, yo lo sé. Ahora seguro viene lo de la comida de ese tracandabas. Para aceptar mi propuesta. Así es, señor. Como el tipo es de buena boca, se agasajará a las 10 de la mañana con un desayuno banquete. A las 12, un almuerzo banquete. A las 3, una merienda banquete. A las 6, una comida banquete. A las 10, una cena banquete. Y a las 12, un banquete. Escuche bien. Pero de madera con un hueco en el fondo. Yo no le voy a pagar por cada ración de comida. Por favor, por favor, no diga usted lo que hará ese banquete de madera con un hueco en el fondo. Que ya me imagino. Por esa rotonería nos dejará la casa y el ayuntamiento. Por favor, tampoco diga usted de que nos dejará la casa y el ayuntamiento. Eso es bastante dinero. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Lo que pretendo en realidad es vender este supleo. Muchacho, no te imaginas tú. Al fin llegó el día en que Bueyes debía personarse en el pueblo. Y efectivamente, como un aluvión entró a Camajuaní en la mañana del 2 de marzo de 1895. En 10 pesos. ¿10 pesos? Eso es demasiado dinero para un sujeto. Aunque sea de paño fino. Resulta que allí nadie estaba conforme con tal visita. El sentimiento patrio desde hacía mucho estaba forjado en toda la tierra cubana. Hay Camajuaní. En realidad no sé cómo va a vender ese sombrero de paño aquí en Milla. Desde que Güey le bajó del tren, empezaron a acontecer los incidentes. Uno que muy pronto llamó la atención del Capitán. ¡Viva China! ¡Viva China! ¡Viva China! ¡Viva China! ¡10 centavos de plata por encima del precio de lo que se consume! ¡Paren la música! ¡Paren la música, carajo! Ya usted verá. Señor alcalde, don Francisco. Lo único que usted debe hacer es que cuando yo lo llame a mi mesa, usted me dice... ¿Por qué, diablo, no se grita? ¡Viva España! Luego, cuando los invitados se me retiran, yo le pago la cuenta más lo otro que le pago. ¡Maldito sea! A ver, hijos de Gaura y de Moro, ¿cómo es que no sabéis gritar ¡Viva España! A la una, a las dos y a las tres, ¡grita ¡Viva España! ¡Viva la barra de Güeyder! ¡Viva la barra de Güeyder! A la otra de las bodas, a tres hombres de la zona. Y uno de ellos, era el más ablandero y chismoso, que fue el colegio de Guayaquil. Lo había invitado a merendar un jugo, un jugazo de pecado asado y café. Mariscal Andaluz, Epaminón Dajalón, cantaba como un rayo, para acambarlos a rojo de su general. Tuvo que acudiarle para mi hijo, no le importaba si lo vendía. Para generar la única canción que le gustaba Y que Borde más Era la única que lo usaba Y allí mi canto A ver, a ver, Flamenco Manuel Ándale, ándale con la canción Para ver si se acaban más generados Enseguida, enseguida mi mariscada Se ha gastado bastante Sí, sí, muchas gracias por la invitación Tranquilo amigos, tranquilo Eso es Como haría para mí Especialmente si tengo la magia Que se necesita No, no, no vas con el aire Me refiero a que Si poses un sombrero tan mágico Como el mío El dinero jamás va a ser un problema ¿Cómo que un sombrero mágico? Viste hermano, el sombrero El pueblo no soportaba al generador Cuando llegué a la mayoría de edad Y desde entonces He vivido como Esta que te conté no fue la única mayoría De la capital Sí, ya he robado bastante dinero En mi cuenta bancaria Así que El baile que hubo que dar En su honor El pueblo Que otro también pueda Disfrutar de la vida Sí, 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 sí ¡Viva el cabo! ¡Viva el cabo! ¡Viva el cabo! ¡Viva el cabo! Pero, 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 pero ¿Qué es esto? ¡Viva el brigadier! ¡Viva el cabo! Señor, señor alcalde don Francisco Mi caro Es el decapitán general ¿Cómo es posible que le invito al cabo y al brigadier? Amigo, por favor Ya sabes, ¿eh? Tráeme la cuenta General, en este pueblo... Sí, 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 sí Sí Medio salsa Medio salsa Medio salsa ¡Madre! Pero para los que les conviene Para los que les conviene ¡Para los que les conviene! Entonces, a que el eminente ataque de cólera del general La cuenta A ver, arriba, arriba Ven, como no es La canción No, lo que les voy a poner Ah, así me dicen todos Cuando hago estas Pequeñas obras de caída Bueno, ya es hora De que lo venda Para que otros Puedan beneficiar Ya, yo he vacilado bastante Ven acá Ven acá ¿Cuánto te pide? Dura la pelea con los camajuanenses ¿Verdad? Exactamente Para los que... Ya muy tarde en la noche Terminado el baile en el liceo El alcalde don Francisco Se vio obligado a hospedar ¡Vente pesca! ¡Caramba! Eso es mucho dinero para nosotros Al indeseable generalote Yo mismo Yo mismo te lo hubiera ¡No! 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 Se encrava el museo Hermano Vidal Caro de Camarónito Pobre alcalde don Francisco ¡No, no! ¡Pobre güey! Venancio Es un abuso Eso sí es verdad Ese explotador de Venancio Nos saca la gandiga Mira En la guatagia En la recogida de Boniato ¿Qué le sucedió? ¡También es el único Desgraciado que pueda comprar Desombrero Ya muy tarde En la madrugada Es tanto suavita En la madrugada ¿Qué le sucedió? Mis ojos no se cansan de mirarte Ni mis labios de besarte Y así lo espero en mí No quiero ni que el viento que me toque ¡Echa la hola! Como lo prometido era deuda, el desconocido le pagó a Smitho todo lo que habían consumido en su fonda, más el otro dinero que le había prometido. Al otro día, el vocero chismoso de Francisco le llevó la noticia a Venanzi y como su codicia era incomparable, ni siquiera dudó en buscar al desconocido que tampoco lo ve. ¡Malditos, flagrantes! ¡Guardas! ¡Guardas! ¿Pasa algo, General? ¿Cómo fuese posible que os quedaron mal? ¡Muy dejado entrar! ¡Muchas gracias a un laburante! ¡Que mejor está! ¡Esta pirria de carta! Por todos los angelitos de la corte celestiales, ese laburante ha de haber sido un fantasma, porque no pasó por delante de mí. ¡Mejor! ¡Mejor llamo a Flomenco Manuel! Y entonces, cada vez que el general cae en trance de nuevo, fuere él y la obra que fuere... ¡Venga! ¡En algún ponte! ¡Vamos al baile! ¡Por favor, amigo! ¡Amigo, tráeme la cuenta! ¡No, no, no, amigo! ¡Ya su cuenta está pagada! ¡No, no! ¡No puede ser! ¡No, señor Venanzio! ¡Vio! Con solo mirarlo tres veces, la comida quedó pagada. Algo así... ¿Cuánto vale eso? ¡De veras la pasó mal, don Valeriano! ¡Mira, mira, mira lo que sea! ¡Mira lo que sea! Los camagüenenses se encargaron de hacerle imposible la estanza. Bueno, yo pido 20 pesos. Es el precio justo para el que quiera hacer obras de carrera. Sí, 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 sí. Yo lo tengo, yo lo tengo con ese sombre. Oiga, con ese sombre yo puedo viajar por toda cumbre y pagar lo que me dé la gana. ¡Tome! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 Y por si acaso No fuera a ser general Le diera un nuevo ataque Bueno, aquí viene Lo que le prometí Finalmente pude vender El sombrero Y usted cobró lo suyo Lo que realmente no pensé Como alguien tan prodigioso Ya lo dijo usted La policía es una actitud No fue la esperada No, no, ni huele tampoco Esa es mi especialidad La leí en el libro El vuelo de Andrés Labatón Y se lo merezco Era mi amigo el escritor René Batista Moreno Y todavía usted se ríe Hace unas semanas Es parte de nuestra maravillosa historia Y un orgullo que sea de aquí del centro Vendió un mulo Que defecaba monedas Hay que vivir como nosotros De Villa Clarion No, no, no Eso sí que está Poco duro de creer Jamás se había visto algo semejante Vaya ni siquiera lo siguen Y para eso es porque la gente no sabe Que después en donde lo digan Tienen la digestión Algo diferente El papel Y el especifico Vaya no es barata Que el estómago Bandería como Míquel y la plata Pero bueno Esa es una historia Que se la contaré Algún día Si es que regreso Por esta Bueno y me queda un tiempo Para un saludo Y voy a empezar Ahora ya debo ir Tengo que coger Lo primero que salga Fuera de mí Oiga Hasta más a ver Y él Se pasa el día Laborando Es un hombre muy altivo El chiquitico Ahí en la calle Alemán Un señor Fíjese Dos baloncitos de gaja Y va Y mira Y ayuda en la bodega Al otro día Que es una gente Muy complaciente Y muy comprensiva Además Un saludo Muy fuerte Para él También voy a Saludar Ahí Al conectivo Y otro polvo Este es el hecho El pasado De la bodega El Caldero El Caldero El Caldero El Caldero Allá donde vivía Había una bodeguera Que se compren Boteía Le dieron los priores Podemos hacer una parodia El dinero No es problema Si ya tenía bastante Se ahorraba Ahora puedo tener más Si tienes que gastar Así Tienes que gastar Oiga Que yo sepa Los magos Es que hay en el cito ¿Cómo se explica eso Renancio? Un saludo Para todas A este sombrero También voy a Saludar A mi amigo Queda para allá En Santo Domingo A mi queridísimo Amigo 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 A Padre A Uno Estaba el cumpleaños El mismo Tres El mismo Tráeme la cuenta Por favor Enseguida Se la llevo Venancio ¿También? Ah ya Cerca del terreno De la pelota ¿Cómo? ¿Este no puede ser? ¿Cómo no? Venancio Con la cantidad de dinero Que usted tiene No creo que sea El problema que me pague Durante muchos años A ver ¿Cómo es eso de la cuenta? Que no está pagada Que yo sigo Villa Clareando Villa Clareando Aquí la comida Nunca ha sido gratis Son 120 pesos ¡No puede ser! Children Align Y Posada Amigo El Degenerado Jorge Dirige Fiel Juanito Pista Grabada Ailen Música Encantada Se queda Con el libreto David Efecto Con el Marife Fiel La Y yo Puro En esta hora Que lo cuento Con el Y por eso Sigo andando Hoy fui por Camajuaní 120 pesos Me digo Para ti Por cien Villa Clareando Y ese Estafador Va a tener que Mirar por encima Del hombro Por el resto De su día Que ni se le ocurre Súmate a nuestro Canal en Youtube Y si te gustan Nuestros contenidos Da like Coméntanos tus ideas Y comparte Con tus amigos Ah y no olvides Darle a la Campanita Así la plataforma Te notificará Cuando subamos Un nuevo material CMHCWM Ahora en Youtube Música 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 Música